Vean lo que es Son zonas toldilleranas Toldilleranas Vamos, vamos gente Yo quiero que se suscriban, loco Vamos que se pueden Yo ya estoy suscrito Bueno, pero seguramente tener redes sociales Y pueden compartir, loco Todos tenemos redes sociales Pueden compartir en sus redes Y decir, loco, mirá, el chabón nos está llevando a un lugar De Mendoza Y bueno, y vamos, loco Vamos todos juntos Mirá lo que es esto, papito El barrio Los Toldos, se llama Mirá No me meto por ahí No me puedo meter por ahí Por acá Estoy pensando Nos encontramos con un toldero De frente Está estacionado ¿Qué carajo es esto? Mira la torre Tango Uuuh, bacho, los fisuras ¿Lo viste? ¿Me viste los fisuras, no? Uuuh, independiente de Rivadavia Mirá la casa Pintada como los colores Independiente de Rivadavia No lo puedo creer Mamá, mirá lo que es esto Es todo el doble Hermano Es re turbio Mirá como está encima Re nublado Yo quiero, yo quiero Yo quiero, quiero Mirá, ahí está la Independiente de Rivadavia Mirá todo pintado La plaza, mirá el tanque Esto, loco, es re toldero Mirá ahí también tenés ahí La pared, mirá Toda independiente de Rivadavia Mamá Uuuh, mirá lo que es esta callecita ¿Qué hago? ¿Me meto? Uuuh, mirá lo que es Uuuh, guach Loco, suscríbete Si no te suscribís Mirá, hasta me está tiritando la boca No sé ¿A dónde mierda? Me estoy metiendo acá Suscríbanse, por favor Hagan el aguante Vamos a llegar a los 11.000 suscriptores Vamos, pongan like 30 personas Pongan like 30 personas Mirá, ¿a dónde me metí esta callecita de mierda? Mirá el toldo este Si, un toldo Pero mirá el auto que hay ¿Qué onda? No, no, mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto ¿A dónde me estoy metiendo? Miguelito No sé ¿Dónde estás? Acá dice No sé qué Y acá Uuuh, terminó la calle Señoras y señores Se me terminó la calle Téngame paciencia, por favor Porque acá no puedo quedar, loco Me van a afanar Me tomo el palo Acá hay fuga, loco Acá tengo que Tomarme el palo Porque me cortaron la calle, hermano A ver ¿Por dónde chata me voy ahora? Pero ya tenemos salida Salgamos un papito Qué grande que sos Miguelito Vámonos a la concha Es bárbaro ¿Qué Loreto? Ni Loreto Salgamos de acá, hermano Uuuh, que se me puso complicado el tema ¿Por qué? Es que hay veces que vos perdás Que conocés un lugar Y te resulta con Sale con otra gilada Y ya me perdí ¿Qué querés que te diga? Ya me perdí Estoy medio Perdido Hola, Jonathan Hola a todos los que van llegando Buenas noches Suscríbanse, por favor Tres puntitos arriba A la derecha Poné like Ustedes son habituados de acá Vamos, gente Hacen la diferencia Suscríbanse Ayúdennos a crecer Como youtubers Como canales